Esta es la historia de cómo un día muy soleado, en una playa muy arenosa, los gemelos burlaron al pirata malvado. En un bote muy chistoso, había un hombre feo y barbón, con un parche en el ojo y el mapa de un tesoro. Por su casa dejó observar, un par de niños excavar, un tesoro enterrado y él lo quiere encontrar. Él es un pirata malvado, a los niños va a asustar, ya él comienza excavando, pero se empieza a cazar. Niños, vengan a ayudar, así yo me voy a dormir, pero nada les voy a dar, porque todo es para mí. Tesoro, tesoro, no me das de oro para André, tesoro, tesoro, muy rico seré. Tesoro, tesoro, no me das de oro para André, tesoro, tesoro, muy rico seré. Excavando y nada sale, seguro y debe estar, no se da a un peor vencido. ¡Rápido! ¡Y libres quedarán! De repente se asoma una caja y todos van. El pirata salta al hueco y a los niños van a asalar. El candado está atorado, con su pistola hace ¡Bam! Por fin hemos encontrado, tesoro perdido. ¡Abre el cofre y los chicos Mónedas de él riéndose Ellos saben que las monedas se creen ¡Cállate! Pésoros, pésoros, monedas de oro tendré Pésoros, pésoros, muy ricos seré Pésoros, pésoros, monedas de oro tendré Pésoros, pésoros, muy ricos seré ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¿O conoces al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en la grandía? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en la grandía ¡Ahhh! ¿O conoces al pastelero, pastelero, pastelero? ¿O conoces al pastelero que vive en la grandía? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en la grandía ¡Wow! 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 ¡Jé! Adiós ¡Bye, bye! Te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero en el atardecer y bajo la luna ¡Skiramarinka tinkadín! ¡Skiramarinka dú! ¡Te quiero! ¡Skiramarinka dinkadín! ¡Skiramarinka dú! ¡Te quiero! ¡Skiramarinka dinkadín! ¡Skiramarinka dú! ¡Te quiero! ¡Skiramarinka dinkadín! Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero en el atardecer y bajo la luna ¡Skiramarinka dinkadín! ¡Skiramarinka dú! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Skiramarinka dinkadín! ¡Skiramarinka dinkadín! ¡Skiramarinka dú! ¡Te quiero! ¡Skiramarinka dinkadín! ¡Skiramarinka dú! ¡Te quiero! Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero en el atardecer y bajo la luna Ski-da-ma-ringa-dinga-ding, Ski-da-ma-ringa-do Te quiero Bonito, si hermana, comes manzana, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca Juanito, si hermana, comes manzana, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca Juanito, si hermana, comes naranja, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca Juanito, si hermana, comes frambuesa, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca Juanito, si hermana, comes arándalo, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca Juanito, si hermana, comes pera, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca Juanito, si hermana, comes pera, si hermana, te haces fuerte, si hermana, abre la boca ¡Ja, ja! ¡Guau! Juanito Sí, hermana Come sandía Sí, hermana Te haces fuerte Sí, hermana Abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Ja, ja, ja!